... Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. En esta casa tratamos siempre que la situación nos requiere la revisión de nuestra historia, no con afanes destructivos, sino todo lo contrario. En especial, y como saben, debido al acoso y derribo a la que esta es sometida con afán depredador desde hace cientos de años. La hispanidad no solo existe en los libros de historia, sino que es algo presente. En tanto en cuanto haya cientos de millones de personas con una misma lengua, una manera muy semejante de pensar, una fe unitaria y una historia común, según este proyecto está más vivo que muerto, para desgracia de muchos enemigos internos y externos. La hispanidad supone una alternativa viable y real a lo que existe hoy en día, por eso es tan atacada. Hijos suyos han salido de su seno, hartos de estar a la defensiva para pasar al ataque. Blandiendo numerosas plumas, autores de este lado y del otro del charco, han puesto los puntos sobre las íes y han metido en vereda a todos aquellos que han vertido mentiras a sabiendas del veneno que eso suponía en la mente de todos los que conformamos esta bella civilización. Uno de estos valientes está hoy con nosotros. Proviene del antiguo Vey Reinato del Perú y su última obra versa sobre la imprescindible aportación de la clase reinante inca para la creación y sostenimiento del Imperio Español. Comenzamos. ¿Quién es este valiente? Pues es Rafael Aita. Buenas noches, Rafael. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Para mí es también un gran gusto estar aquí. Autor de esta obra, Los incas hispanos, la historia no contada de la conquista del Perú, de la tribuna del País Vasco. Pregunta obligatoria. En este caso, sobre todo, que tú eres ingeniero industrial y profesor, además, en la universidad. ¿Qué le da a un ingeniero? O cómo llegas a escribir varios libros, que este es el tercero, sobre la historia del Perú desmontando esa linda negra proveniendo del mundo de las ciencias como bienes. Bueno, precisamente el gusto, el afán por escribir, lo he tenido toda la vida, desde el colegio, era un pasatiempo que me apasionaba. Y, claro, yo como un gran aficionado a la ciencia, empiezo escribiendo ciencia ficción, como simple pasatiempo, hasta que tengo mi primera visita a Machu Picchu, donde es ahí donde me engancho, donde me enamoro con la historia. Recuerdo que apenas regreso a la Plaza Mayor de Cusco, empiezo a buscar todos los libros, todo lo que tenga que ver con respecto a los incas, y hago, pues, el traslado y comienzo a escribir novela histórica, hasta volverlo ya algo más formal. Y, de hecho, mis dos primeros libros fueron novelas históricas. Y es así como llego a la historia de los incas durante el Virreinato, a quienes llamo los incas hispanos, los cuales, pues, son totalmente ignorados dentro de la enseñanza. La gente se sorprende cuando escucha sobre incas que sobrevivieron a la conquista, se nos cuenta que todos fueron asesinados, masacrados, que los españoles o mataron o subyugaron y esclavizaron a los que sobrevivieron. Y cuando menciono que existieron incas, nobles, con privilegios, títulos, escudos de armas, riquezas, siervos, palacios, esto es chocante para la gran mayoría. Y por eso es bien necesario, pues, plasmar toda esta información en un libro. ¿Tú crees de ciencias? Yo creo que muchas veces este relato... Yo también vengo de ciencias, pero qué pasa es que de ciencias biológicas. Pero muchas veces este relato se desmonta simplemente con números. Es decir, cómo es posible, sobre todo en el caso del Perú, 200 personas que conquisten una extensión brutal, que se calcula que con aquel entonces es con 10 millones de personas. Es decir, es imposible que 200 lleven el exterminio a 10 y obliga a entender la historia como se entiende ahora, que es una colaboración entre conquistadores y conquistados, entre clases de un lado y de otro, para precisamente forjar eso que se entiende hoy como civilización hispánica. Sí, totalmente. Y es por eso tan importante basarse en los números y en la evidencia histórica. La evidencia, pues, pura y dura nos destruye cualquier dialéctica y discurso político. Y es así como tenemos a los números, tenemos iconografía, tenemos los cuadros de estos nobles incas que mostraban, pues, su riqueza, su poder político en la iconografía. Tenemos las construcciones, las parroquias. Las primeras parroquias de Cusco no fueron fundadas por un español o por un cura. Fueron fundadas por incas. Por ejemplo, la parroquia de San Cristóbal, que fue construida gracias a una donación de tierras que realiza Pauyu Inca, hijo de Huayna Capac, medio hermano de Huáscar y Atahualpa, quien dona las tierras al costado de su palacio de Colcampata para que se construya esta primera parroquia de Cusco, la parroquia de San Cristóbal, pues, que existe hasta el día de hoy. Y su hijo, Carlos Inca, es el que construye la parroquia de la Virgen de Guadalupe. Entonces, las primeras parroquias de Cusco fueron construidas por descendientes incas que se convirtieron al catolicismo y lo impulsaron y lo promovieron a través de la donación de su patrimonio y de sus bienes. Cuando me encuentro con escritores como tú, sobre todo, me he encontrado más por parte mexicana, pero me agradezco que me contara también a gente proveniente del antiguo virreinato del Perú. Tengo la sensación de que se os ha ocultado, deliberadamente sobre todo, la gloriosa historia de estos virreinatos. Tenemos el virreinato de Nueva España, el virreinato del Perú, quizás siendo los dos territorios o las dos zonas más ricas y más influyentes de la historia en esa época. Sí, totalmente. Y, bueno, por supuesto, se nos ha ocultado de que tanto el virreinato de Nueva España como el virreinato del Perú eran potencias a nivel mundial, que el virreinato del Perú tenía un PBI equivalente al de Inglaterra, previamente a la independencia, y que era el centro político, económico, social, cultural del continente. Pero más aún que eso, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, pero se les ha ocultado esa historia de criollos justamente para buscar la historia de los naturales, ¿no? De los andinos netos. Bueno, esa historia también se nos ha ocultado, porque tenemos que estos descendientes incas unieron sus casas a las casas nobles más importantes de España. Y eso es cultura andina, y se nos ha despojado de conocer esta unión. Por poner solamente un ejemplo, Tienes un famoso cuadro del Museo Pedro de Osma y que se trajo el año 2019 al Museo del Prado para una exposición temporal, y gracias a eso es que aparece en el documental de España La Primera Globalización. El cuadro del matrimonio de Beatriz Ñusta. Beatriz Ñusta, bisnieta de Huayna Capac, descendiente del Inca, es entregada en matrimonio a Martín García de Loyola, sobrino-nieto de San Ignacio de Loyola. Casi nada. La casa del Inca se une con la casa de Loyola en una hija llamada Ana Lorenza de Loyola Inca, que al mismo tiempo se casa con un descendiente de San Francisco de Borja. Y ahí la casa de Loyola Inca se une a la casa de Borja, que al mismo tiempo, por su madre, descendía de los reyes de Castilla y de Aragón. Y en un mismo árbol genealógico tienes a la casa de Borja, a la casa de Loyola, a la casa de Trastámara y a la casa del Inca, unidas. Eso, ¿cómo se les va a negar a los peruanos, a los andinos, a los naturales descendientes de los incas? Si es una riqueza, pues para que todos deberíamos compartirla. Bueno, quizá, y esto en este caso también como historiador que has trabajado, solemos cometer el error de entender la historia pasada bajo el concepto del Estado-Nación. Y España quizá, una de sus desdichas, entre comillas, en esta época moderna, es que fue imperio antes que Estado, o imperio antes que nació en Estado. Y al perder ese imperio, entramos en una crisis identitaria. Pero claro, ahí lo que tú estás contando es precisamente como España era el territorio donde prevenía una corona, con una cultura en concreto, que se fusiona con otra, pero en ningún momento hay una contraposición o digamos hay un antagonismo, todo lo contrario. Hay una fusión y además citas precisamente que los peruanos en ese caso es uno de los mejores ejemplos de esa fusión, como bien acabas de decir. Pero entiendo que no es solo desde lo sanguíneo, sino incluso a nivel cultural. Sí, claro, por supuesto. El sistema político que imperó en los virreinatos y especialmente en el virreinato del Perú es el de una monarquía compuesta, definida por Solórzano como una suma de reinos y señoríos. Y es por eso que tú tienes en el Salón de Reinos de Madrid los escudos de todos los reinos dentro de la monarquía hispánica, entre ellos el escudo del reino del Perú, al igual que el escudo del reino de Nueva España, junto al escudo del reino de Nápoles, Granada, Castilla y Navarra, etc. Era una suma de reinos en donde el poder reposaba al mismo tiempo en los señores locales. De la misma manera como la misma España había sido una suma de reinos con la unión de los reinos de Castilla y de Aragón. Y de una manera también muy similar a cómo funcionaba los Habsburgo, como una monarquía compuesta en el Sacro Imperio, donde el emperador reposaba en los príncipes electores. Entonces, esto era lo que conocían y esto era lo que llevaron al Perú. Y esto es lo que se conoce como un Translatio Imperi. El Translatio Imperi es cuando el cetro de un emperador pasa de una mano a otro emperador, tal como sucedió con Roma y Bizancio, también con el Imperio Carolingio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Todos ellos se veían sucesores de Roma. En el caso del Perú, a raíz de la firma de un tratado de Zaydi Tupac, descendiente de Huayna Capac y sucesor del Inca, con el virrey Hortado de Mendoza, ocurre este traslado de cetro. Desde el cetro del Inca pasa a manos del rey de España. Eso se muestra también en la iconografía, una serie de cuadros que muestro en mi libro, que se titulan Los Incas como Reyes del Perú y sus legítimos sucesores, los reyes de España. Y en el cuadro aparece la sucesión de los 14 Incas y después de Atahualpa, Carlos V, Felipe II, Felipe III y los demás reyes de España, como sucesores de los Incas. Porque si Carlos V hubiera querido venir a destruir e imponer, tal como nos dice la leyenda negra, que los españoles llegaron a destruir la cultura e imponer su propio sistema político, si esa hubiera sido la intención, Carlos V hubiera tomado el título de primer emperador del Perú. Claro, conmigo viene lo nuevo y desapareció lo anterior. Exacto, tabula rasa. Tabula rasa. Pero Carlos V toma el título de decimoquinto emperador del Perú. De tal manera que mostraba como legítimos gobernantes a los 14 Incas antes que él. Y esto lo reconocían los mismos descendientes Incas, los cuales, según un artículo de Pedro de Peralta, Júbilos y fiestas de Lima, narra que los descendientes Incas para la coronación de Luis I, quien reinó pocos meses, proclaman un poema en el cual lo terminan diciendo que viva el Inca Luis I de España. O sea, consideraban al rey de España... Como un Inca más. Como un Inca más. Esa era la concepción política que existía en la época. Lo que sucedió con los Incas, el sistema político, ahora continúa con el rey de España. Y a cambio, el rey de España reconoce la nobleza, el abolengo, de todas las panacas incaicas, les entreguen escudos nobiliarios y ellos son sobre los que reposa el poder del Inca en España, reposa sobre ellos en el Cusco. Tú que has nacido allí, te has criado allí, estás en un estatus intelectual medio-alto-alto. Cuando la gente se da cuenta de que hay un salto temporal, no solo en Perú, sino en otras repúblicas hispanoamericanas, de prácticamente 200-300 años de conquista a liberación, ¿nadie se pregunta o a nadie le salta la duda de qué narices está pasando aquí? ¿Por qué aquí tengo un vacío en historia de 200 años, ni más ni menos? Es algo que cuando lo he abordado y especialmente coloco información, artículos, post en mis redes sociales sobre la época del virreinato del Perú que ha sido totalmente abandonada y verdaderamente constituye en un vacío, en un hueco, en donde principalmente se menciona a Tupac Amaru como si hubiera sido lo único que existió. La respuesta que obtengo es no, pero eso no es historia del Perú. Eso es la historia de España. En donde... Es como si decimos que la historia de España no es parte de la historia de Roma, ¿no? Exacto. Estudias Roma y te dicen no, pero eso no es historia de España. Venieron tres emperadores, pero eso no es nada. Eso no es nada. En donde, claro, este argumento surge por una división artificial entre la historia de España y del Perú como si pudieran separarse. Pero en realidad son una sola historia. Y claro, en parte tiene razón, es historia de España, pero en parte también le falta decir que la historia de España es historia del Perú. Exacto. Así como la historia del Perú es la historia de España porque no se pueden dividir. Y te pongo un ejemplo. Cuando yo te menciono de un descendiente inca llamado Dionisio Inca Yupanqui que integra como oficial naval integra la Marina de España teniendo acciones en el norte de África, en Gibraltar contra los ingleses, en La Habana y cuando es la invasión napoleónica defiende la península como coronel de un regimiento de dragones y después participa de las cortes de Cádiz siendo descendiente inca. ¿Esto es historia del Perú o es historia de España? ¿No? ¿Dónde trazo yo ahí la línea? ¿Yo dónde lo puedo dividir? Pero es que tenemos una misma historia que se debe estudiar como en conjunto porque fuimos uno y se debe estudiar como tal. Ahí entiendo que es el... No solo primero el error historiográfico de entender Estado, Nación, Imperio sino también precisamente de comparar Imperio con Colonia. Es decir, quizá esa separación la puedes hacer con otros imperios. Gustavo Buen hablaba de ese Imperio Depredador que era el británico en el que no hay mezcla o no hay una política de mezcla real sino que hay separación completa entre conquistador y conquistado. Claro, pero mientras siga esa leyenda negra de pensar que fuisteis Colonia entiendo que es muy complicado marcar otro marco mental diferente. Totalmente. Porque quizá antes que empezar a explicar hay que reconstruir el marco porque quizá algo que sea mucho más complejo de hacer que simplemente desmontar la historia. Totalmente, sí, por supuesto. Cuando tenemos un traslado, una extrapolación de la historia del colonialismo del siglo XIX y se extiende esto hacia el siglo XVI como si ya hubiera existido revolución industrial obviamente se distorsiona la percepción de lo que ocurrió en aquella época. Pero tenemos indicadores bien claros para diferenciarlos, ¿no? En las colonias las ciudades se solían construir en puertos. ¿Por qué? Porque lo que más me interesa de una colonia es extraer los recursos. Entonces, yo voy a construir un puerto y sacar los recursos por ahí. Además, que si en cualquier momento me ocurre una revolución entonces tomo mi barco y me voy. No me voy a construir mi ciudad en el enclave en la punta de una montaña porque no tiene ningún sentido para una mentalidad colonialista. Voy a construir un puerto y voy a construir un cuartel militar porque a mí lo que me interesa es extraer los recursos y someter a la población. Pero si yo comienzo a construir ciudades en el interior de las montañas como Cajamarca, como Cusco, como Puno, Arequipa, si yo comienzo a construir hospitales universidades si yo comienzo a construir universidades Cusco que dicen la primera universidad de América no, pero esa era para criollos Cusco tenía dos universidades para indígenas para naturales de Cusco no me vas a decir que en el Cusco había dos universidades para criollos la universidad San Ignacio de Loyola y la universidad San Antonio Abad de Cusco cuando construye una universidad en Potosí ¿de qué coloniaje de qué colonización estamos hablando? es totalmente dos conceptos dos concepciones dos cosmovisiones totalmente distintas ¿cuál es? bueno, entiendo que la tónica general todavía sigue siendo de desprecio a esa historia de España pero, bueno se te conoce también como Capitán Perú por esa labor que haces en redes sociales para llegar a más gente ¿estás viendo un cambio con esa actividad o digamos con abrir nuevos caminos de evangelización histórica bien sea por acciones en redes sociales o bien sea por llamar la atención de otra manera teniendo en cuenta es que siempre me acuerdo de un profesor de una frase que me dijo Javier si la historia está ganada en el papel y yo sí en el papel pero ya nadie lee también y además el problema es que la otra versión que es lo digital es completamente manipulable y las nuevas generaciones cada vez más también dudan de sus profesores y buscan información en canales de YouTube o en redes sociales que puede ser un arma de doble filo te puede jugar a favor como en contra pero representa una gran oportunidad para hacer llegar esta historia que oficialmente no se cuenta de estos personajes que existieron pero no se mencionan en ninguna clase ni en la currícula escolar entonces te permite mostrarlos y acá la intención no es decir que me crean no es decir no mira yo digo la verdad y en tu salón te ha mentido la intención es poner al alcance información que se encuentra en las crónicas en documentos o en los cuadros en los museos ponerla al alcance de los jóvenes de las personas y decirles esto existe investiga por tu propia cuenta ten también un espíritu crítico no te tragues todo lo que te dice tu profesor que puede estar adoctrinado cuestionalo y busca otras fuentes y compara información por último no me creas a mí tampoco pero te despierto la duda para que lo investigues por ti mismo y tú saques tus propias conclusiones y en ese sentido es verdad que ha habido un avance y es cierto que falta bastante todavía pero comparado a lo que teníamos pues lo voy a expresar en palabras para mí magistrales como lo dijo mi amigo Patricio Lons donde mencionó que hace unos 5 o 6 años estábamos perdiendo el partido 10-0 ahora lo estamos perdiendo 10-6 y tenemos un penal a favor entonces también es sim se nota que es argentino se nota que es argentino así no estamos ganando tal vez estamos todavía lejos pero comparado a como estábamos pues el avance ha sido descomunal sí como decía al principio ya estamos pasando de pura defensa a ciertos golpes de mano estratégicos lo cual es importante también ha sido otro simil con los superhéroes Capitán Perú versus Capitán América entendiendo Capitán Perú la hispanidad de base católica frente al Capitán América el protestantismo de base anglosajón ¿quién crees que ganará? eso eso ya ni siquiera es pregunta porque la batalla ya está ganada de antemano aunque solo sea como hacen los musulmanes con Europa la conquista a través del vientre de nuestras mujeres ¿no? simplemente por hecho de natalidad y de inmigración sí obviamente eso es producto precisamente de ideologías bueno anti antifecundidad que que se han ido permeando en la sociedad y que vemos sus resultados el día de hoy y que bueno sumado pues a las mentiras a los mitos a las leyendas negras que se cuentan puede mostrar un panorama oscuro pero me reafirmo en lo que decía al inicio la batalla ya la tenemos ganada de antemano porque sabemos que siempre en todo momento de la historia por más negra que ha sido la noche al final la luz de la verdad se ha terminado abriendo paso y la verdad siempre termina triunfando así que los que estamos con la evidencia los que estamos con las pruebas de lo que sucedió estamos seguros de que es la verdad la que terminará triunfando en algún momento también explicas cómo se facilita la conquista precisamente por la existencia previa de vías de comunicación como hubo por ejemplo en Europa con Roma ¿crees que sería viable? o digamos comparando nuevamente esas vías con lo actual ¿cuáles crees que son tú las vías hoy en día de una buena conquista para intentar precisamente ganar esa batalla? ¿cuál es claro? como me refiero tú como profesor ves vías y dices por aquí funciona por aquí no funciona aquí veo grandes complicaciones aquí hay que trabajar desde el punto de vista académico no solo académico pero también peruano ¿qué estás viendo? por ejemplo en España estamos viendo que precisamente a raíz de esa imposición prácticamente de ley de una verdad histórica concreta una visión concreta de la historia viendo cómo se ha tirado tanto el hilo que este se ha roto está ocurriendo algo así en América hablamos por ejemplo del intento de reconstruir la historia del derribo de estatuas de incluso insultaros a vosotros mismos como ocurre aquí con algunos compatriotas ¿está habiendo ese efecto de acción reacción? curiosamente yo creo que si bien la historia es importante si me preguntas la vía que hay que tomar es recuperar la filosofía porque al final todo es filosofía hasta la historia la historia el método histórico se fundamenta en filosofía y si el día de hoy estamos experimentando un análisis histórico que está lleno de confrontación y de imposición y de opresión es porque los anteojos con los que se analiza la historia son los anteojos de la dialéctica de opuestos de la lucha de clases del materialismo histórico en donde se analiza la historia desde una concepción de opresor y oprimido conquistador y conquistado eso ya lo decía el mismo Marx la lucha de clases es el motor de la historia entonces se está estudiando desde esa concepción y por lo tanto cuando nosotros entramos a la historia de la conquista lo primero que vamos a ver es una oposición entre conquistadores y conquistados españoles y naturales y eso lo escribe José Carlos Mariategui en los siete ensayos de la realidad peruana y ese ha sido el punto de partida para todo el análisis histórico de la conquista del Perú en el siglo XX y hasta el siglo XXI ¿por qué? porque es el método que existe actualmente para analizar la historia y yo me pregunto en qué momento dejaste ese camino en esas manos porque claro si no propones una filosofía alternativa otras escuelas filosóficas para analizar la historia no desde las estructuras de opresión contra los oprimidos entonces pues es lo único que hay para la metodología de análisis ¿dónde quedó el análisis desde los pactos desde las alianzas desde la integración desde el mestizaje eso está ya totalmente fuera de la academia pero no está fuera de la academia porque no tiene rigor académico está fuera de la academia porque simplemente se le ha dejado la cancha abierta porque todos los que estaban a favor de esa concepción lo han abandonado y ven pues la historia más bien como una actividad poco lucrativa en donde no trae frutos en donde pues si 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 le dices a tus padres yo voy a estudiar historia lo que te van a decir es oye estudia algo donde no te mueras de hambre estudia algo que te dé dinero entonces claro este pensamiento se ha volcado a generar empresa industria riqueza y ha dejado el mundo de las letras y de las humanidades en manos de la izquierda en manos de la lucha de clases en manos de la dialéctica hegeliana en la dialéctica de lucha de opuestos de la tesis y antítesis y y y y está ahí y no tiene una contraparte entonces como pides que la academia se enseñe otra cosa ah tú me dices cuál es el camino a tomar pues retoma una filosofía desde el esencialismo que 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 sustente lo que nosotros vemos como el corazón de la hispanidad que es el logos que es la esencia que es el espíritu pero eso está ahora totalmente fuera hablar de eso sobre todo porque eso va asociado a una religión que en este caso sería católica va asociado a la religión porque hemos dejado que se asocie pero eso es también filosofía porque yo te hablo de logos y el logos lo hablaba era clito que era precristiano entonces de qué religión me hablas yo te puedo tomar los clásicos griegos totalmente para sustentarte lo que estoy diciendo pero sirve mucho de explicar es que eso que me estás intentando vender es cristianismo conlleva un esfuerzo una enseñanza bastante mayor coincido con lo que estás diciendo también es cierto que por ejemplo Gustavo Bueno no sé si le conoces sí por supuesto ese materialismo filosófico que da un materialismo político tiene tres las tres etapas de dialéctica de clases dialéctica de estados dialéctica de imperios que es cierto que a nivel geopolítico explican o ayudan a comprender muchas cosas incluso podría aplicarse utilizando esa propia dialéctica de ellos contra ellos a nivel por ejemplo imperial inca o bien sea por ejemplo también pre mexicano o pre hispánico en México es decir opresión ha habido siempre si entendemos los polos estaban oprimiendo los incas a digamos entre comillas a clase dirigente a la clase nativa vino otro opresor a oprimir a oprimir al opresor por lo tanto quizá eso pueda romper un poco ese esquema pregunto no estás dentro del mismo esquema de opresor oprimido pero pregunto que igual si usted está diciendo que está diciendo la falsa idea de la indígena el mundo rosa el paraíso indígena antes de la llegada de los españoles quizá pueda romperse pedirse antes si explicas o intentas explicar la llegada o lo que viene a romper el que llega respecto a lo que había antes para mí eso es un indigenismo parado de cabeza o sea estás diciendo lo mismo de los indigenistas que dicen los españoles vinieron a oprimir bueno ya lo pones al revés si pero es que vinimos a salvaros de la otra persona había otro proceso que te estaba oprimiendo así es como se suele defender en la corte pues eso está mal eso es estar en el mismo esquema hegeliano o sea bueno ya pues quédate con la escuela alemana y di que no eres hispanista de una vez pero el hispanismo viene de antes de eso o sea en el hispanismo no cabe esquema hegeliano opresor oprimido dialécticas de lucha de clases o lucha de opuestos el hispanismo viene de la escolástica a Francisco Suárez Escuela de Sanlamanca eso eso es lo que tenemos que retomar la esencia el y y la escolástica basada en Aristóteles ese ese es nuestro corazón que hacemos mirando a Hegel cuando Hegel decía señalando a Suárez este es el hombre que tenemos que derrotar porque sabía que si Suárez permanecía el hegelianismo nunca iba a surgir ahora los hispanos citamos a Hegel en donde estamos por favor y a los anglosajones por ejemplo con Francisco Suárez por el amor de Dios o Francisco de Vitoria con o Francisco de Vitoria totalmente o sea los tenemos ahí y los hemos dejado en el siglo XVI por escuchar todas estas corrientes foráneas extranjeras modernas y posmodernas cuando deberíamos volcar nuestra mirada a esa filosofía esa es y respondiendo a tu pregunta ¿cuál es el camino? ese es el camino escolástica Francisco Suárez Tomás de Aquino por ahí es Aristóteles Logos por ahí es donde hay que ir cuando muchas veces pregunto estas cosas nos salta la duda de si haciendo eso se puede recuperar mínimamente una raíz de tradición desgraciadamente se nos ha hecho un corte en el que nos es muy difícil entroncar de nuevo con esa raíz está ahí pero parece ser que da la sensación de que todo lo que intentamos de alguna manera va a ser una recreación de lo de antaño es decir como estamos dando vueltas en una habitación sin esquinas es lo mismo que pensaba yo es decir oye pero de repente se podrá recuperar una tradición esto no será una vuelta al pasado y pues increíblemente la respuesta la encontré en el corazón del imperio inca en el Cusco mismo el cual está lleno de leyendas negras tú vas a tomar un recorrido turístico y de 10 guías los 10 te van a hablar de leyenda negra aquí también ocurre los 10 te van a decir este templo estaba lleno de oro y se lo llevaron los españoles y estaba escuchando todo eso cuando en un momento suena música detrás mío me sorprendo que es esto de acá escucho trompetas bombos y encuentro que en el mismo Cusco estaba entrando a la plaza mayor una procesión de Santiago que lo llevaban en hombros no a cualquier Santiago a Santiago Matamoros lo llevaban en hombros en la plaza mayor de Cusco con su figura ecuestre con su figura ecuestre y así es y cosa que si se hace en España se genera toda una controversia pero está en Cusco y la homofobia ya entonces y yo decía bueno pero acá hay leyenda negra pero me están cargando y con música al apóstol Santiago patrón de España entonces dime que no se puede recuperar ¿cómo no se va a recuperar? si está ahí existe hoy no es una vuelta al pasado es el presente pero tal vez existe en el lugar que menos esperan en el corazón del imperio incaico en la capital inca en el Cusco así como también hay procesiones de Santiago en México y hay una gran cantidad de procesiones devociones fiestas patronales que son totalmente hispanas pero están en los Andes están en América entonces de repente es ahí donde tienen que ver ahí es donde tienen que voltear y eso no lo digo yo ya lo había dicho anteriormente Juan Pablo II o Benedicto XVI uno de los dos que dijo América debe re-evangelizar Europa pues ahora ha llegado el momento que nosotros traigamos de vuelta el hispanismo a España y además no hay un español que se digne de ser llamado como tal que no si no viaja a América a la Hispanoamérica que es donde realmente ves de lo que es capaz ves una idea la esencia de la hispanidad es hablamos el mismo idioma creemos en lo mismo tenemos los mismos problemas incluso es verte en un espejo en otras realidades respetando lo autóctono pero al mismo tiempo integrándonos a algo más grande que cruza el océano ocurre lo mismo con España y Roma ¿no? España era más Roma que Roma ese es dentro de esa PAC romana ¿no? que podemos llamar PAC hispana pero también te quiero por ligar un poco en el tiempo llegan las repúblicas bueno las guerras civiles algunos llaman guerras de independencia llamamos las guerras civiles llegan las repúblicas con ellas el caos la anarquía robos asesinatos en fin matanzas donde realmente ocurren las matazas a los indios lugares como por ejemplo Argentina para vosotros los ingleses son libertadores u opresores los ingleses implantaron su colonia en el siglo XIX y la deuda con Inglaterra no llegó a pagarse hasta el siglo XX y en algunos casos sigue todavía todavía entonces claro eso eso sí en el Perú se reconoce por la gran mayoría incluso indigenistas se lo dicen sin ningún problema la república se ha convertido fue una colonia anglosajona y se ve durante todo el siglo XIX y XX así que curiosamente durante estos procesos que mencionas fue el Perú el último bastión desde la corriente del norte con Bolívar y la corriente del sur con San Martín desembocaron en el Perú y es por eso que el Perú no tiene un padre de la patria propiamente dicho porque mientras Argentina tiene San Martín Chile tiene O'Higgins Bolivia tiene Azucre México tiene el Curidalgo los países de la Gran Colombia tienen a Bolívar en el Perú no hay porque quienes quienes fueron los que lideraron los generales de esas batallas extranjeros San Martín Bolívar Sucre y es que eso tú lo ves en la batalla de Ayacucho donde la gran parte del ejército independentista eran gran colombianos habían aproximadamente unos 3.000 gran colombianos y unos 1.500 peruanos pero si tú ves el ejército realista mal llamado ejército español porque tenía 500 españoles y 6.000 peruanos entonces donde a ver donde estaban pues la mayoría a qué lado estaban luchando en dónde estaban peleando eran el ejército real del Perú y ese es el ejército que fue derrotado por San Martín y Bolívar para imponer una independencia dentro del Perú viajando viajando en el tiempo hasta el día de hoy o digamos la pregunta la famosa pregunta ¿cuándo se jodió el Perú? ¿cuál sería tu respuesta? uno de los momentos definitivamente fue la independencia y eso lo dicen los mismos números de un estudio muy interesante que realizó el Banco Central de Reserva del Perú sobre la economía durante el virreinato en donde menciona que en el virreinato del Perú la audiencia de Lima que es el territorio que es hoy Perú era el 33% de la economía de toda Sudamérica luego las reformas borbónicas donde se parte el Perú en donde la audiencia de Charcas o sea Potosí pasa al río de la plata el el porcentaje económico del Perú disminuye al 25% o sea era la cuarta parte de la economía del continente y luego de la independencia baja al 10% y de ahí se va diluyendo hasta lo que es el día de hoy entonces tú vas viendo los mismos números lo que mencionaste al inicio la importancia de los números claro que el Perú va cayendo por etapas y estas serían las etapas más importantes pero es a raíz de la independencia donde toda esta riqueza se diluye porque el Perú antes era sumamente rico demasiado rico para algunos demasiado rico para muchos intereses por ejemplo del PIB un trabajador de la mina de aquel entonces si lo 17 si no me equivoco ganaba prácticamente el doble de lo que ganaba en Europa y los mercados en el Perú un mercado en Huancabelica tenía desde seda de la China hasta telas de Flandes era como un centro comercial de Nueva York el día de hoy si nos fijamos en el continente en general o digamos aquellas fuerzas políticas que están ahora dominando el continente hispanoamericano en mi caso al menos me siento que estoy o que si yo fuera americano o hispanoamericano también me pasa estando aquí en España pero hablamos de América parece ser que estáis o los que piensan como tú estáis un poco entre la espada y la pared por un lado tenemos una izquierda que contamina el marxismo ahora abrazando del indigenismo la ideología de género pero que de alguna manera está a favor digamos de esa protección de lo indígena y del otro lado tenemos una derecha economicista principalmente que habla de patria de nación defensa de proyectos comunes pero que luego no los lleva a cabo parece ser que están condenados a nunca encontrarse pero también parece ser que no acaba de nacer esa tercera fuerza o la vía tercera vía como queramos llamarlo que pueda acabar con eso o al menos mostrar que otra vía es posible hablabas tú de la tendencia hacia la dialéctica quizá faltaría buscar algo que hacía la unión y no solo una unión territorial o incluso digamos espiritual ahí sino incluso con España como tú decías a través de esa reevangelización de la España Sí es que precisamente esa dicotomía surge por estas filosofías de lucha de opuestos del siglo XIX y más bien yo no llamaría esto como una tercera vía porque es lo que existía antes recuerda que la división en dos de la derecha y de la izquierda surge en la revolución francesa entonces surge con el nacimiento de la modernidad y con la caída y con la caída de la hispanidad totalmente por lo tanto es cuando se rompe estos principios del imperio hispano es que producto de ese rompimiento se divide el mundo en dos perpetuamente encontrado y en conflicto hasta el día de hoy pero no es que vamos a buscar una tercera vía entre esos dos tampoco es que vamos a buscar unirlos a los dos vamos a buscar recuperar la filosofía previa en donde la caída de esa filosofía es la que trajo este quiebre y este enfrentamiento entonces bueno recuperemos esos principios para y ahí la unión vendrá sola porque es lo que existía desde el comienzo ocurre algo parecido en España ya lo sabes el problema es que todo lo que suene a recuperar o a mínimamente reencontrarse con la historia hoy estilado de fascismo multaderecha entiendo que también a los que partís o a los que habláis de la hispanidad como algo positivo y no negativo partís en desventaja o en una carrera digamos empezáis casi con 10 segundos de retraso claro estas son las personas que nos dicen pues que Carlos V era fascista y yo no sé pues si si Carlos V había leído a Mussolini o a si tenía la máquina del tiempo hubiera podido hacerlo para que me diga las armas secretas del imperio español claro no si el ministerio del tiempo yo les preguntaría a ver Carlos V era de izquierda o derecha Felipe II era de izquierda o derecha por parar la conquista sería de izquierda pero por continuar la sería de derecha claro no no pues no caen en estas categorías porque estamos hablando de 300 años antes no se puede extrapolar y decir ah esto es facha porque estás asignando en una categoría de una corriente de un pensamiento del siglo XX algo que sucedió en el siglo XVI entonces es totalmente anacrónico y yo no creo que sea ni de izquierda ni de derecha el mirar atrás a la historia y recuperar lo bueno y aprender de lo malo yo no a ver de hecho sería lo lógico eso es lo lógico a ver si me dicen pues que eso es de derecha pues entonces soy de derecha ¿no? y creo que todos los profesores de historia son de derecha porque buscan estudiar la historia para aprender lo bueno y para no repetir lo malo ese es el mensaje que es lo que ha sido bueno que ha funcionado aquí y que y cuáles son los principios que podemos recuperar para solucionar este problema este callejón sin salida de enfrentamientos de división de odios en donde nos peleamos entre nosotros mismos nos insultamos nos rechazamos y terminamos balcanizándonos y atomizándonos en una serie de repúblicas sin peso político ante las potencias extranjeras ¿cómo eso va a ser mejor que lo que que el imperio global que tuvimos? por Dios eso no es ni de derecha ni de izquierda eso es lógica básica has hecho una palabra muy interesante que es la balcanización que es una política que se ha seguido o que se ha aplicado en occidente digamos bajo su doctrina Monroe América para los americanos y por lo tanto hay que dividir a todo el mundo para que nadie pueda hacer frente al imperio ojo la doctrina Monroe tiene una doble lectura porque acuérdate que en Estados Unidos se llaman a sí mismo americanos entonces América es para puede ser América para todos los americanos o América para Estados Unidos que fue lo que finalmente sucedió sí ya sabes que ese eufemismo de América son ellos igual que el mundo libre son ellos así es entonces claro pero es una política que suele caer en tierra fértil es una forma de entender el mundo la historia bastante sencilla es un proceso de atomización que como sabemos es más fácil de construir que construir pero ojo Estados Unidos no se atomizó no no todavía al contrario todavía Estados Unidos se tomó la mitad de México y que era hispano y que hablaban español y eran católicos y los arrasaron entonces atomización para los demás pero hoy digamos que su sociedad también está muy enfrentada el proceso de radicalización social parece ser que afecta a todo occidente precisamente fruto de esas ideologías que curiosamente no ocurre en otros lados del mundo o al menos no a los niveles que tenemos hoy en día pero es un proceso con lo que te quería preguntar que es fácil de comprar y que acaba creando adicción en España ya sabes que estamos con estos 17 gobiernos autonómicos como 17 reinos de taifas pero también por ahora ese impulso todavía parece que lo resistís en Hispanoamérica así es y a pesar de que hay corrientes muy fuertes separatistas pues todavía se está manteniendo el buscar una unidad y es por eso que también antes decía que España necesita de América que muchas de las soluciones de España el día de hoy se pueden observar mirando a América de la misma manera como América también necesita de España porque como dije son una unidad cuando los separas cuando los divides es que generas esta herida este desgarro que sangra y de la misma manera la cultura española tiene mucho de americana al igual que la cultura americana tiene mucho de española no las puedes separar no las puedes dividir para entender España hay que entender América para entender América hay que entender España entonces todo esto es tan lógico como que y tan obvio y lo tenemos tan presente como que el plato nacional de España es la tortilla de patata basado en patata peruana ¿cómo vas a entender eso sin tomar en cuenta América o el taco de cochinita pibil en México con cochinita que es cerdo con cochinita que es cerdo que no hubiera existido sino para los españoles o en el Perú donde la bebida de bandera es el pisco que está hecho con uva que trajeron los españoles que rico y a muchos indigenistas pues o muchos antihispanos cuando les hablo del pisco defienden el pisco que es peruano y que es nato del Perú y lo defienden a capa y espada y yo les pregunto los ingas cultivaban uva ¿no? para que me seas tan apasionado y ahí es donde se ponen a pensar dicen verdad ¿no? la música criolla con la guitarra española viene del romancero al igual como el que ustedes llaman el cajón flamenco que en realidad es el cajón peruano son elementos que nos unen que no es ni de España ni de Perú ya es de nosotros que fuimos uno solo lo tenemos delante como no nos da es es sorprendente un extranjero un chino un ruso un chino que tiene 40 dialectos e idiomas dentro de su territorio y nos ve a nosotros que hablamos el mismo idioma no entiende y dice como estos no son un solo país por Dios pues con esa frase nos quedamos Rafael se nos acaba el tiempo gracias nuevamente por estar con nosotros gracias por este alegato por la hispanidad gracias nuevamente por tu obra los incas hispanos editado por la tribuna del País Vasco y también gracias a la asociación cultural héroes de Cavite que son los que te han traído por toda España gira por la madre patria has estado 15 días sin parar más de 15 días desde el 25 de febrero bueno pues entiendo que ya te mereces un descanso sí que al menos por nuestra parte te vamos a dejar en paz sí que nos gustaría que nos dijeras dónde seguirte si estás en redes sociales qué se puede hacer para continuar por supuesto para más información sobre todos estos temas pueden encontrarme en mis redes sociales de Facebook como Capitán Perú o mi canal de YouTube también como Capitán Perú donde tengo una gran cantidad de entrevistas a historiadores a los descendientes ingas que los hemos encontrado ahí verán qué es lo que dicen muy interesante en Instagram y en Twitter como arroba Capitán Peruano y para los más jóvenes incluso en TikTok como Capitán Guión Bajo Perú pueden ver algunos videos también de los recorridos que he hecho en España y también obviamente no puedo dejar de mencionar que visiten la página web y las redes sociales de Héroes de Cavite a quien agradezco y ha sido posible toda esta gira pues ahí queda eso muchísimas gracias Rafael enhorabuena por tu trabajo y esperamos que sigas muchos años más ilustrándonos con estas obras gracias gracias a ti y como siempre gracias a ustedes ya han escuchado esas palabras últimas de Rafael lo tenemos ahí la hispanidad está ahí para verla simplemente tenemos que abrir los ojos y los que los tienen abiertos quizá quitarse la venda que se nos es impuesta desde hace muchísimo tiempo no solo en España sino en toda Hispanoamérica los incas hispanos un buen libro para conocer esa otra parte del imperio inca que también se nos oculta aquí a nosotros en España de todos los grandes imperios de la América hispánica como siempre muchísimas gracias nos vemos en la próxima ocasión hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!